Bueno, vamos a hacer el invento. Me hace bastante aire. Vamos a ver si le cogemos el punto. Otra vez salimos a pasear por necesidad más que por ambición. Pero de aquí se coge el camino de la salida del pueblo por el puente. Mirad la tormenta ante mis ojos. Tormentas que hacen falta. No ha salido ni una seta en todo el año. No se si se oye suficientemente bien. Ok, lo podemos subir un poco más. Vamos a descargar una base. Ye ye ye. Ye ye. Coge la senda amigo. Vamos a guerrear. Ye ye. Vamos. Todos unidos. Canal Paz Mundial. Fundado por dos Lucas. Así. Guerrilleros. Thomas Claus. Conciencia alternativa. Rivendell. Conan. Neurosis necesaria. Vacío. Me siento sin vosotros. Que más quisiera. Que haber arreglado este roto. Maldito mundo injusto. Me tienes contento. Todo el día aquí fumando y bebiendo y no sé cómo acierto. No sé si se corta. O me están haciendo los simples. Quisiera yo saber. A qué coño jugáis. Más allá del tiempo que hace que estoy perdido. Te vengo buscando sin sentido. Qué más quisiera saber yo mi diosa. Que fueses tú mi esposa. Hay un poco de viento con mi sufrimiento. Ve a los coches pasar y todo me da igual. El viento me da de cara. Eso quiere decir que suena menos la mochila. Yo creo que se tiene que oír, ¿no? O sea, no he hecho ninguna prueba, pero... La música ahora se oye, ¿no? Aunque sea, hay mucho viento. Hay viento porque estamos en noviembre. Noviembre, noviembre. Siempre fue el mes de los artistas. Noviembre, revolución. Noviembre, suena poesía en mi pasión. Noviembre, te quiero diosa. Noviembre, como mi esposa. Ven a decirte, mi princesa. El puto viento me va a joder. Las ondas del sonido tienen turbulencias. No sé si se podría poner un vórtice de viento en lo alto de las cámaras bola para que le quitase todo este sufrimiento. Ya que a la cámara bola no se le puede poner una funda como a los micrófonos. O si pudiesen poner Goritex en los filtros de los micros. O algo así, un cortavientos que sería de mí sin sustento. Atención, Raúl, modera tu velocidad. Te lo dice ahí pronto nieve y algo más. Veo que hay galgos saltando. Veo que hay ciervos calvalgando. No, no. Veo que hay galgos. Mira, es que esto... Como los elefantes van por la selva Pausados y quietos, casi inamovibles Voy yo por mi senda como un buen ser sensible Que qué más quisiera que no tener que cargar Con el peso del futuro de la humanidad Pero ya me conocéis que soy un poco travieso Están de moda los trabelos Mira tú que largo el pelo Un día, un día en el que se sabía toda la verdad Y entonces rompimos y quemamos los libros La verdad se contaba de cuentos a cuentos Lo demás era banal Era vivir el momento intenso cada vez que te relacionas Era sentirte preso de lo que ambicionas Era romper el curso de los acontecimientos Para llegar más allá de tus objetivos Rompiendo el círculo de confort Serenando tu mente Vaciándola de pensamientos insanos Que más quisiera yo Que no me picas el ano Vengo a romper la rima fácil Con un par de palabras disonantes Que no soy malsonante Que no soy mal hablado Que solo soy un engendro De este mundo regalado Estas piedras rocosas Me parece que tienen una especie de fractal real Relacionado con la matemática A veces se quedan rectas A veces se cortan de golpe Dicen que es por la presión Pero yo creo más bien Que toda la tierra se hizo con un ordenador Programaron cada curva Cada seta, cada mata Programaron las aceras Programaron a las ratas Y todo lo hizo una gente Que pensaba diferente Y todo lo hizo un señor Con su valor Y todo lo hizo un sintiente Sonriente Y después de que se acabe este vídeo Voy a sacar el altavoz Porque no me fío De que se oiga bajito Y os estáis perdiendo Esta base tremenda Que suena como Mariano Aguenda Que qué más quisiera yo Que perder tu corazón Mi niña bien Que saltarme el curso De los acontecimientos Para remontar el río De la insalubre Y plantarme en la puerta De tu casa Con un millón de rosas Y decirte te amo Niña hermosa Y decirte Que salgo del círculo De confort Rompiendo límites Y la gente que me apoya Lola García Claudia Catala Cristian El Blaster Y los demás Venceremos Convenceremos Y J.Bros Que siempre comenta En mi canal La gente que me sigue Son fieles Y admirados Pero hay algunos nuevos Son los recién llegados Venga e idles a contar De qué madera estoy hecha Y de qué soy VAS Quisiera yo pensar Que esto está saliendo bien Pero lejor de estar en lo cierto Me parece a mí Que está quedando como un churro Quitando las sutiles pausas En las que las brisas Nos dejan un tregua Creo que el altavoz De atrás no se oye Y precisamente por eso Porque está atrás Quisiera yo pensar Que las aves al volar Tienen engendrado el cuerpo A ver, espera Tienen engendrado el cuerpo